Hola, soy Agrippina y esto es Mini Mini My Numo. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un tutorial muy fácil y que viene de un encargo que me han hecho. Es este monedero. Mirad, tengo una amiga que me dijo que su madre tenía ciertos problemas de visión y que le cuesta distinguir las monedas. Entonces me dijo que le vendría muy bien que le hiciera un monedero con tres compartimentos y eso es lo que he hecho. Entonces, bueno, pues espero que os guste. Vamos a ello. Para realizar este monedero vamos a necesitar seis piezas de tela. Con los patrones que tenéis, que os voy a dejar el enlace de donde descargarlos abajo en la cajita de información, vais a tener que poner, mirad, el patrón en la tela y trazar una línea alrededor del patrón. Entonces con el metro, o a ojo como queráis, podéis hacerlo a ojo si os sale bien. Yo voy cogiendo el metro, mirad, y a todo alrededor voy haciendo así, mido que hay aquí un metro y hago una raya. Hago por aquí y hago otra raya, hago aquí y hago otra raya y así todo alrededor, ¿vale? Entonces quito el patrón, hago un círculo y lo recorto. ¿Para qué? Porque los patrones que os he dado, ¿vale? Hay que tener en cuenta que hay que dejar un margen de costura de un centímetro. Por ejemplo, podía haberlo hecho más grande y podía ser más cómodo, pero no, porque mirad, además de estas piezas de tela, vamos a necesitar piezas de entretela. Y esta entretela sí que va a quedar justo por dentro, dejando el margen de costura alrededor. Entonces las piezas de entretela sí que se hacen con los patrones. ¿Veis que coinciden perfectamente? ¿Vale? Entonces, el objetivo de esto es que cuando se cosa no queden tantas capas tan gruesas. Y como lo que necesitamos es firmeza por dentro y va a llevar, fijaros que van dos trozos de tela con su entretela cosidos. Ya lo veréis, para que se quede más firme. Entonces, si pusiéramos cuatro capas y cosemos, luego al darle la vuelta quedaba muy gordo. Entonces así, con la entretela metida por dentro, pues resulta más fácil de coser. Vamos a ver, mirad. Bueno, a ver. Dos trozos de tela que corresponden a este patrón. ¿Vale? Con sus dos trozos de entretela. Otros dos trozos de tela que corresponden a este patrón, con sus dos de entretela. ¿Vale? Y aquí, otros dos trozos de tela, con sus dos entretelas. Vale, estáis viendo que la entretela es de distintos colores. Es simplemente porque he aprovechado los trozos que tenía. Lo podéis usar del color que queráis. Esto simplemente ha sido aprovechamiento. Fijaros, incluso este no tenía... No me daba para hacerlo. Lo he juntado y lo he cosido. Como no se va a ver... Y mirad, esto pues para que... Esto va a que os sirva para que no tiréis los trozos de entretela que os sobren. ¿Vale? Que lo guardéis porque siempre se pueden aprovechar. Vale, pues esto nos hace falta. Nos harían falta un par de snaps. Que ya luego los enseñaré. Y ya además así veremos cómo se ponen. Y bueno, pues vamos a empezar a coser. Vale, entonces, para coser... ¿Qué vamos a hacer? Antes de coser, tenemos que pegar la entretela a las telas. ¿Vale? Para quitar los patrones que ya me siguen panas. Vale, entonces, vamos a ir poniendo la entretela. Mirad, siempre la parte adhesiva de la entretela pegando a la parte posterior de la tela. Esta daría igual. Es igual de un lado o de otro, pero como la he pintado por aquí, pues sabemos que esto es lo de detrás. Y le pondremos la entretela. Y así vamos haciendo, ¿veis? Por la parte de atrás. Y con esto me voy a la plancha y vuelvo. Bueno, ya hemos pegado la entretela a las telas. ¿Vale? Ya la tenemos pegada. Entonces, mirad. Bueno, recordad que para pegar la entretela hay que usar la máquina sin vapor. ¿Vale? Tenemos que quitarle la acción vapor a la máquina. Bueno, entonces, mirad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner derecho de la tela. Cogemos las dos piezas redondas más grandes contra derecho. Fíjate que mal he pegado esto. Ahora le daré otro retoque porque parece que se ha despegado un poco. Vaya, por Dios. No sé. Ha sido la primera que he planchado y se ve que no estaba la plancha suficientemente caliente. Pero bueno, ahora le doy otra vez. Vale. Bueno. Bueno, poniendo esto una cosa encima de la otra. Mira, lo que vamos a hacer va a ser coser a todo alrededor. ¿Vale? A un centímetro. Entonces hay que dejar una abertura para dar la vuelta y para poner la solapa. ¿Vale? Que ahora lo entenderéis más tarde. Pero bueno, cogemos la plantilla de la solapa. Marcamos más o menos cuál es el medio. Que es aquí. Que coincide con el medio de aquí. ¿Vale? Entonces, vamos a dejar esta abertura. La voy a señalar con alfileres. Por si acaso se me... No me doy cuenta y no la veo. ¿Vale? Y ya digo. Nos vamos a ir y vamos a hacerle a todo el contorno un pespunte. Y ya digo. Le vamos a pasar un pespunte por todo esto desde aquí hasta aquí. Vale. Al mismo tiempo, a continuación, vamos a coger las otras dos piezas largas. Lo mismo, derecho contra derecho. Y vamos a coser todo el contorno. Mirad, desde aquí todo esto hasta aquí. Vamos a dejar esta abertura. Bueno, vamos a dejar un poco menos. Vamos a coser pues como hasta aquí y hasta aquí. Dejando esta abertura para que nos salgan luego bien los picos. Mejor. Entonces lo mismo. Tenemos esto preparado y vamos a preparar la siguiente pieza también. Lo mismo, derecho contra derecho. Lo colocamos. ¿Vale? Y vamos a coser de aquí hasta aquí. Bueno, pues me voy a la máquina a coser las tres piezas y ahora volvemos. Vale, pues ya he cosido las tres piezas. Y vamos a darle la vuelta. Pero mirad, antes de darle la vuelta, cualquier cosa que cosáis, ¿vale? Y que haya que darle la vuelta y que tenga curvas, hay que hacerle piquetes. Entonces, los piquetes son unos cortes que se tienen que hacer hasta el borde de la costura, intentar no llegar a la costura porque la podéis cargar, pero acercaros lo más posible. Entonces, son unos cortecillos que se van dando, mirad cómo queda. Y entonces, gracias a estos cortes, al darle la vuelta, se va a poder quedar la prenda con la forma redonda. Si no lo hiciéramos, pues se quedarían burullos, quedarían arrugas, no quedaría bien. ¿Vale? Entonces, por eso, en todo lo que es la parte curva, hasta que llego a la parte recta del monedero, más o menos aquí, pues tendría que hacerle todos estos piquetes. Voy a hacer lo mismo por aquí y por aquí. Voy a hacer lo mismo por aquí. Bueno, acabo con la mano tonta de coser. Bueno, pues vale, ya habéis visto. Pues ahora, a darle la vuelta. Vamos a darle la vuelta a las tres piezas. Vamos a darle la vuelta a las tres piezas. Bueno, pues veis, ya le he molado la vuelta a las tres piezas. Ahora lo que voy a hacer es ponerle la solapa al monedero. Bueno, lo vamos a meter aquí, en el hueco, donde va. Bueno, mirad. Intentamos que quede lo más recto posible. Y lo sujeto con alfileres. Entonces, mirad, voy a ir a la máquina de coser y voy a coser, voy a aprovechar, porque fijaros, voy a sujetar esto y al mismo tiempo voy a hacer un pespunte lo más cerca que pueda del borde por todo alrededor. Vale, esto va a hacer que se siente la costura y que quede mucho mejor el trabajo. Vale, voy a hacer eso y entonces lo mismo voy a hacer con esta pieza también de aquí. Voy a pasarle un pespunte por todo esto de aquí, ¿vale? Y, perdón, que se me ha olvidado. Sí, cómo estoy esta mañana. Vale, mirad. Remetemos esto, claro, es que vamos a comprobar que quede el pico bien sacado. Aquí. De la esquina. Vale, entonces, remetemos aquí. Para cerrar la pieza también, hacemos un pespunte por todo esto. Ya hemos repasado con un pespunte por todo el bordecito, por aquí, por todo, por aquí, igual que en esta pieza. Bueno, pues ahora le damos la vuelta, ¿vale? Y vamos a lo primero, mirad. Vamos a coger nuestro patrón y vamos a señalar estas cuatro esquinas de aquí con alfileres. ¿Dónde queda aquí? ¿Dónde queda aquí? Aquí. Muy bien. Después de esto, vamos a doblar por la mitad. Vamos a ver. Mirad. Doblamos por la mitad. Vemos que coinciden los dos puntos. O sea, que vamos bien. ¿Vale? Marcamos aquí la mitad. Señalo. Señalo. Vale. Y esta pieza de aquí también la voy a poner. Voy a marcar la mitad. Entonces voy a hacer coincidir la mitad con la mitad. Y la pongo aquí. Y voy a sujetar. ¿Veis? Por aquí. Vale. Entonces, una vez que tengo esto, vamos a volver a doblar otra vez por la mitad. Hacemos que se marque bien. Aquí. Vale. Señalo que esta es la mitad. Voy a coger un rotulador de estos que se borran cuando pasa un poco de tiempo. ¿Vale? Porque no quiero que se me quede la marca. Pero quiero trazar una línea por aquí. ¿Vale? Hay rotuladores de estos que se van a planchar. También lo puedes hacer, si no, con una tiza normal de estas. Con la tiza de desastre, creo que se llaman. ¿Vale? Y vamos a coser. Por aquí un pespunte. Ya le hemos pasado el pespunte. Podemos quitar estos dos alfileres de aquí. Entonces, mirad. Paso siguiente. Vamos a levantar esta parte. Y vamos a hacerla coincidir donde tenemos el alfiler. ¿Vale? Vamos a hacer así como un pequeño pellizco. Y vamos a sujetarlo con otro alfiler. Lo mismo vamos a hacer con la otra parte. Lo mismo vamos a hacer con la otra parte. ¿Vale? 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 Entonces... ¿Veis que está sujeta por la costura? ¿Vale? La levanto y sujeto. Pego aquí un pellizco donde está el alfiler. Y lo sujeto. Y lo sujeto. Y ahora aquí. Pego otro pellizco. Y vemos que esté bien estirado. Y lo cojo. ¿Veis? Ya tenemos nuestro monedero más o menos formado. ¿Veis? Esto iría aquí cerrado. Y esto iría aquí detrás así. Bueno, ya lo veréis. Pero vale. Vale. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a coser. Y esto sí que lo voy a coser a mano. Porque está muy gordo para máquina. A lo mejor alguien sabría hacerlo. No sé. Podría hacerlo con la máquina. Pero yo lo voy a hacer a mano. Entonces, simplemente es pasarle un... Coser por aquí. Darle unas vueltas con una aguja. ¿Vale? Y coser esto, esto y esto y esto. Esto va a quedar chulo, chulo. Pues ya he cosido el monedero. He cosido los cuatro picos. Y bueno, ya me ha quedado casi, casi lo tengo terminado. A falta de ponerle los cierres. Que en este caso, pues van a ser snaps. Mirad. El monedero queda así. Aquí va a ir cerrado. Y aquí también. Tiene un compartimento, otro compartimento y otro compartimento. Vale. Entonces, ya digo que lo vamos a cerrar con snaps. Entonces, mirad. Los snaps son unas chincheticas. ¿Vale? Que, bueno... Se ponen muy fácilmente con este aparato. ¿Vale? Lo podéis comprar juntos. Yo lo he comprado, os pongo en la cajita de información, en el enlace donde he comprado el... Porque ahora mismo, sinceramente, no me acuerdo. Snap, clip, creo que se llama o algo así. No sé. Va en un pack que va el... Creo que se llama blister. Pero no me hagáis mucho caso, porque no me acuerdo. Y luego van un montón de snaps. Yo compré estas cajitas ahí en el Tiger. Y para clasificarlos por colores... Bueno, para empezar, podéis comprar la maquinica con unos cuantos... Me parece que van 100 de distintos colores y hay de distintas formas. Porque tienen esta forma redonda, pero también pueden tener forma de estrella o forma de corazón como este. Y, bueno, pues, la verdad es que dan un acabado muy profesional a nuestros trabajos. Son muy prácticos. Y son mucho más cómodos que los corchetes de estos normales de coser. Vale, para que lo veáis bien, voy a acercar un poco la cámara. Vale, lo voy a dejar así. Mirad. Cada snap va compuesto por dos chinchetas. ¿Vale? Dos especies de chinchetas. Y otras dos piezas. Que sería como la pieza macho y la pieza hembra. Que esta... Pues iría... Vaya que no la puedo pillar. Aquí, encajando. ¿Vale? Voy a usar esta blanca. Y voy a usar también esta roja. Que veis, que tiene forma de corazón. Solamente hace falta que una de las chinchetas sea de forma de corazón. La otra puede ser lisa porque va por dentro y no se ve. Bueno, entonces ahora os voy a enseñar cómo se ponen. Bueno, primero vamos a ver dónde queremos que vaya. Entonces, vamos a ver, vamos a ver más o menos, que pille en medio. Y vamos a hacer una perforación. Mirad. Eh... Esta herramienta, que es como este pincho, venía con el... Con el lote. ¿Vale? Con el kit. Hago un agujero. Pongo el corazón. En su sitio. ¿Vale? Veo que... Que sale por ahí. Lo coloco derecho. Entonces, cojo... Una de las piezas. Voy a coger el macho. Lo pongo aquí. Entonces... Veis que aquí... Esta herramienta tiene dos partes. Una que está aquí lisa, de plástico negra. Y la otra que es la que empuja. ¿Vale? Entonces... La... La de plástico tiene como una curvatura. Hay una especie de espacio donde cabe... Justamente porque hay distintos tamaños. Hay chinchetas que son más pequeñas y otras más grandes. ¿Vale? He escogido esto... Para... Que es el tamaño normal. ¿Vale? Entonces, tenéis que ver... Que la chincheta... A ver, ya ves... Queda... Jolines. Está viva. Exactamente bien ahí puesta. ¿Vale? Entonces... Vale. Cojo esto aquí. Hago... Que esta parte del corazón... Intento que quede para abajo. Que quede bien. ¿Vale? Si no, bueno, le puedo dar la vuelta. Pero vale. Que esta parte del corazón... Quede perfectamente encajada en la parte negra. ¿Vale? ¿Veis? Queda... Aprieto... Y ya está puesto. ¿Veis? Perfectamente puesto. Vamos a ver. ¿Cómo colocamos? El de abajo. Bueno... Voy a ver... Donde quiero que quede. ¿Vale? Entonces... Aprieto... Para que se quede marcado... Abajo. ¿Ves? ¿Vosotros ahí no lo apreciaréis bien? ¿Vosotros ahí no lo apreciaréis bien? Pero... Se me ha quedado marcado... Este redondel de aquí. ¿Vale? Entonces... Hago el agujero... Hago el agujero... Meto la chincheta por dentro... Y ahora coloco... Y ahora coloco la otra parte de aquí. Tenemos que comprobar... ¿Eh? Que no nos equivocamos. Que esto queda así. No lo pongamos al revés. Que no sería la primera vez. Que a mí también me ha pasado. ¿Eh? ¿Vale? Entonces... Coloco... La parte redonda... En la parte negra... Que encaje perfectamente... Y que la parte blanca... Rodee por completo... ¿Veis? ¿Eh? La parte de atrás. Aprieto... Y ya está colocado. ¿Vale? Mirad... Ya está. ¿Veis? Perfectamente. Mirad que bonito queda. Bueno. Pues igual que he hecho con este... ¿Vale? Voy a hacer... Con el otro. Que lo voy a tener que colocar... Aquí más abajo. ¿Vale? A continuación. Bueno, pues ya está terminado. He puesto el snap de la solapa de arriba. Fijaros al principio de... Del vídeo os dije que iba a poner... Uno rojo fuera y uno blanco dentro. No me he dado cuenta. Y he puesto el rojo dentro con el corazón. Y me he dado cuenta al poner el otro. Os digo... Pues bueno. Pues sale dos rojos. Dos corazones. ¿Veis? Pues este es el monedero. ¿Veis? Aquí queda un compartimento. Otro y otro tres compartimentos. Yo creo que la madre de mi amiga va a quedar contenta y que le va a poder servir. Y bueno, espero que le sea útil. Bueno, pues espero yo también que os haya gustado el vídeo, que os haya parecido fácil, que os animéis a hacerlo, que si queréis pues lo compartáis, le deis al ok, ¿no? A la mano para arriba, si es que os gusta. Y bueno, pues aquí me despido. Nos vemos la semana que viene. Chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina